El ritmo y alegría continúan para ti Por siempre, Marfil Más dinamismo, gente linda Sabes tú, y no habrá Alguien que te quiera como yo Y bien tú sabes que te amo Que eres la dueña de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi sol Que acoge sentimientos en tu corazón Tú eres mi estrella, tú eres mi sol Que ilumina siempre junto de mi corazón Cómo quieres que te ame a ti Y mis sentimientos son de ti Con mucha locura te amo a ti Cómo quieres que te ame a ti Y mis sentimientos son de ti Con mucha locura te amo a ti Andaré buscando tu cariño Buscaré caminando los caminos Buscaré la forma de quererte Buscaré una vida diferente Buscaré Contágate con el ritmo de la música Con la explosión del momento Marfil Sabes tú, y no habrá Alguien que te quiera como yo Y bien tú sabes que te amo Y bien tú sabes que te amo Que eres la dueña de mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi sol Que acoge sentimientos en tu corazón Tú eres mi estrella, tú eres mi sol Que ilumina siempre junto de mi corazón Cómo quieres que te ame a ti Y mis sentimientos son de ti Con mucha locura te amo a ti Cómo quieres que te ame a ti Y mis sentimientos son de ti Con mucha locura te amo a ti Andaré buscando tu cariño Buscaré caminando los caminos Buscaré la forma de quererte Buscaré una vida diferente Buscaré Más dinamismo Más vitalidad Más alegría Más acción Más para compartir emociones y fantasías ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Un brazo arriba!